La muerte de su ex pareja Fabio Melanito Y Bonnie Montero se reunió con la familia del padre de su hija para que conozcan a la pequeña Antonella, de 5 años de edad. La actriz, quien este sábado reinauguró su Academia de Arte, compartió que hace unos días sostuvo un encuentro con la hermana y sobrina del ex integrante del grupo UF, asesinado el pasado 15 de agosto y con quien Montero no tenía comunicación desde que se divorciaron antes de que naciera la pequeña. Lee también, él es el presunto hombre que valeó y asesinó a Fabio Duf Montero compartió que fue un encuentro emotivo, aunque poco usual por las circunstancias en las que se dio, sin embargo. Consideró que fue muy positivo. Mi casa siempre estará abierta para dar amor, dijo la actriz, quien aprovechó para compartir con la familia del venezolano algunos videos sobre el crecimiento de la niña. De esta forma Montero terminó el tema, para dar paso a la reapertura de su escuela de arte, que tuvo como padrino al actor Omar Fierro, quien como buen amigo la ha acompañado en los momentos difíciles. No te pierdas, la verdad detrás de la amenaza que Fabio recibió antes de su asesinato estoy muy contenta y agradecida con la reapertura de esta academia en la que daremos clases, de baile y otras cosas, comentó la actriz, quien ha logrado un espacio muy atractivo y confortable para este proyecto en el que también tiene pensado dar lecciones de baile. Señaló que Antonella ha sido cómplice en este proyecto, y que al igual que ella, está muy emocionada. Es un día muy especial para todos nosotros con este proyecto. Lee más, Ong. ¿Qué hizo Juan Pazurita con los millones de pesos para damnificados? Ong. Así reaccionó Drake Bay al enterarse que Joss ¡Suscríbete al canal!